Esta es la DJI Osmo Pocket, una cámara inteligente de bolsillo que utiliza mucha de la tecnología implementada en las cámaras de los drones de DJI. El dispositivo tiene el objetivo de añadir una mejor estabilización a tus fotos y vídeos cuando sales a grabar tus paseos o simplemente cuando te haces selfies. Para ello incorpora una cámara de 12 megapíxeles y la posibilidad de grabar en 4K. La cámara comparte el mismo sensor del Mavic 2 Zoom, que es similar al de las cámaras GoPro. Entre sus posibilidades se encuentra la de grabar en HD hasta 120 cuadros por segundo en cámara lenta. Además, para hacerle un dispositivo más profesional, esta cámara incorpora micrófonos con cancelación de ruido y una batería que dura hasta 140 minutos o 2 horas si grabas en 4K. El DJI Osmo Pocket no pretende sustituir a tu teléfono móvil, a pesar de que tiene una pequeña pantalla para monitorizar tus grabaciones. Por eso el dispositivo es compatible con teléfonos iOS y Android y de hecho permite que puedas ver tus grabaciones en las pantallas de tu celular. El DJI Osmo Pocket ya está disponible para su compra a un precio inicial de $349 dólares. La cámara de bolsillo también incluye un montón de accesorios que se venden por separado, como un control remoto, una carcasa de carga o un extensor. El DJI Osmo Pocket ¡Gracias!